Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, ¿cómo creas vos? Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, ¿cómo creas vos? Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua Y ponle paños fríos a tu envidia negra Hola, buenas tardes, soy Mirta Fallet, secretaria gremial de SUTE Godoy Bueno, nosotros venimos trabajando en asamblea con los compañeros de Godoy Cruz Sobre las problemáticas que estamos padeciendo todos los trabajadores de la educación Hemos tenido tres asambleas con delegados que han ido sondeando y debatiendo con sus compañeros en las escuelas Qué medidas podíamos adoptar contra todas las falencias que encontramos en el sistema Como, digamos, las deudas que tiene, deudas salariales que tiene el gobierno con los trabajadores de la educación Desde el 2013, vacaciones no gozadas, 2013-2014, antigüedad reconocidas no pagadas Antigüedades no actualizadas y no pagadas Todos los meses encontramos cientos de compañeros o miles de compañeros Que algún ítem no se les ha pagado El ítem, por ejemplo, del incentivo, que desde agosto era el 100% de aumento No se cobró en tiempo y forma Estamos a la espera de si alguna vez se va a normalizar esto, que era en agosto que lo teníamos que cobrar Después tenemos la cuestión de la copa de leche Que los niños van hasta diciembre a la escuela, hasta como al 14 de diciembre Y la copa de leche no llega hasta ese momento Tenemos la cuestión de infraestructura, escuelas hechas pedazos realmente Donde no, como estamos en un periodo de transición, lamentablemente con esa excusa no se arregla No se arreglaron ni en los cuatro años de mandato y ni se arreglan ahora tampoco Siempre hay una excusa para no arreglar las escuelas Bueno, lo que estamos viendo es ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste Ya si vemos en los discursos, ya se está diciendo, las paritarias no van a ser como la de Pérez El concurso de maestros secretarios, que dicen que ha sido a propósito del gobierno actual Que es una trampa que le han tendido al nuevo gobierno radical Que no se va a hacer porque no son necesarios y yo les voy a contestar esto No son necesarios porque el trabajo de la secretaria, la secretaria, maestro secretario Lo hacen compañeros en cambio de funciones Por el mismo sueldo de un maestro común Ahora te voy a hacer una estadística Un maestro con 10 años de antigüedad y el 30% de zona gana algo de 8.600 pesos Un maestro secretario con la misma antigüedad y la misma zona gana 9.600 O sea, una diferencia de 1.000 pesos aproximadamente De acuerdo a la antigüedad, por supuesto puede subir o bajar Y son nada más que 300 cargos Más los que se puedan cubrir como vacantes, ponerle 400 cargos Eso no va a desfinanciar la provincia más de lo que ya está O sea, que ya nos están diciendo que muchas de las cosas van a ser más ajustadas De lo que ahora estamos Bueno, ¿qué tal? Soy profesora de la Escuela Draghi Lucero Y hemos estado toda la semana en asamblea permanente Por varios motivos Fundamentalmente, como explicó la profesora, por el tema de la violencia Las agresiones, los ataques, las amenazas Y también porque tenemos problemas edilicios importantes La escuela se incendió hace 15 años y nunca fue reparada esa parte Pedimos un cierre perimetral porque desde afuera nos rompen los vidrios Los policarbonatos, ingresan grandes trozos de piedras, de ladrillos a la escuela Y además, bueno, hemos tenido ahora últimamente un problema con los baños también Que no funcionaban, no estaban en condiciones Así es que nos vimos en la obligación de hacer la asamblea De llamar a los medios para dar a conocer Ese mundo que profesas Que nos sobran enemigos Caminando por nuestras veredas Contra mí no hay nada que puedas hacer Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer Día, 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 día